Pero me gustaría empezar por qué un concurso de naturaleza, por qué una exposición en reforma. Y todo esto es básicamente para acercar al público, a los mexicanos, a la naturaleza. Es parte de actividades que se llevan a cabo en la década internacional de la diversidad biológica que se inició en 2011 y que termina en 2020. Y espero que no terminemos con la década de estas actividades, sino que continuemos. Pero la década, si bien es algo muy interesante, también tiene su lado oscuro, algo triste, porque la década de la diversidad biológica se instituye precisamente para promover el conocimiento, la valorización de la naturaleza. En 2010 se revisan las metas impuestas por el Convenio de Diversidad Biológica de qué deberíamos estar haciendo los países. Y pues estamos muy lejos de alcanzar esas metas. Buenos días, buenos días, Presidio. Bueno, después de las palabras que Carlos nos ha dado y que es la parte fundamental de este proyecto, pues a nosotros no nos queda más que darle la bienvenida. Es un honor para nosotros, una oportunidad, que este concurso, por esta cuarta ocasión, se presenten en las rejas. Como ustedes saben, pues está sobre Paseo de la Reforma y es uno de los espacios más visitados. Normalmente, aproximadamente 200 mil personas lo pueden ver al mes. Entonces, es un espacio muy afortunado en cuanto a público y sobre todo que se le dé la oportunidad a jóvenes, adultos que puedan presentar sus trabajos en este espacio. Carlos, Grupo Presidio, muchas gracias por ser partícipes de este proyecto y que gracias por invitarnos como Bosque de Chapultepec a sumarnos a esta iniciativa. Este año, estaba justo platicando esto hace unos días, este año cumplimos 130 años como organización y uno de los objetivos que la organización se puso desde hace 130 años era difundir el conocimiento científico y generar una mejor y una mayor conciencia de la importancia, no sólo de la ciencia, ha ido evolucionando, ahora también es generar un sentido de conciencia de la importancia de conservar y valorar, no sólo la diversidad natural, sino también nuestra diversidad cultural. Entonces, para nosotros tener en Latinoamérica socios como Conavio es fundamental, porque eso también le da un aval al trabajo que estamos haciendo en la región. Para mí es un orgullo trabajar con Conavio, es nuestro primer socio institucional en Latinoamérica, formal, y la idea es ir teniendo otros socios en Latinoamérica, un poco con el ejemplo de lo que estamos haciendo con Conavio, que es, bueno, en este caso es este concurso de fotografía, hicimos la exposición de batallas, nuestras batallas contra la extinción, y estamos haciendo muchas otras cosas que en un futuro cercano irán escuchando. ¡Muy bien!